¿Qué tal amigos de YouTube? Y bienvenidos a este primer video del año. Y en esta ocasión tenemos el primer unboxing del 2022. Y les presento... El Gimbal Hohen iSteady Pro 4. Sí, como su nombre lo dice, se trata nada más y nada menos que un Gimbal para las cámaras de acción, en este caso las GoPro. Y tienen una característica muy interesante que se lo voy a contar más adelante. Así que, vamos con el unboxing. Bien, empezamos a abrir por aquí. La verdad es que el packaging viene muy bien presentado. Lo primero que encontramos es este bolsito para poder transportar el Gimbal. Y aquí adentro... Tenemos aquí este manual de instrucciones. También está la garantía y al mismo tiempo las instrucciones de cómo utilizar un Gimbal desde la misma cámara o en una aplicación móvil con el código QR. Aquí tenemos el Gimbal principal, pero antes veamos sus accesorios. Nos encontramos con este cable, que en este caso es un USB a USB tipo C. Tenemos otro cable. En este caso la principal viene siendo un mini USB, pero la entrada viene siendo USB tipo C, micro USB y mini USB. Tenemos también este mini trípode para colocarlas el Gimbal de esta manera. Y ahora la parte más importante, el Gimbal. Lo sacamos de aquí. Y aquí la tenemos en Gloria y Majestad, este Gimbal Hohem Ice Steady Pro 4. Y mis primeras impresiones es que la calidad de este Gimbal es impresionante. Está el botón de encendido y apagado y al mismo tiempo el de grabación. Está también el botón de modos. Esta palanquita que... Y tenemos aquí esta especie de palanca para manejar el Gimbal. Tiene la misma sensación como los Joy-Con de la Nintendo Switch. Ahora viene la parte más importante y es colocar una de las cámaras de acción. Y para eso tengo aquí varias cámaras GoPro porque una de las características muy interesantes es que no solamente le puede servir a la última cámara, que en este caso es la Hero 10, sino que también a todas las cámaras GoPro anteriores. Vamos primero a colocar la Hero 10 a ver qué tal se ve. Y para poder colocar este Gimbal es muy sencillo. Tenemos que jalar esta pestañita roja o naranja. Y ahí ya tenemos acceso para colocar nuestra cámara. Hero 10 adentro. Y luego así. Ahí está. Todo de manera sencilla y fácil. Y ahora llegó el momento de encenderla. Para eso tenemos que presionar el botón de grabación durante dos segundos. Y ahí está. Tal como pueden ver, ya se ve claramente de que la cámara no sufra ningún movimiento. Vamos a aprovechar de probar esta palanquita que te acabo de mencionar, que es donde se mueva el Gimbal. Así que vamos a ver. Y mira, como pueden ver, con esto podemos controlar de izquierda a derecha. Es decir, en paneo y en otro en plano cenital. Arriba y abajo. Y bueno chicos, ahí está entonces gran parte del unboxing de este gran estabilizador Hohem iSteady Pro 4. Y ahora vamos a mencionar las cosas a destacar de este Gimbal de Hohem iSteady Pro 4. Primero lo primero, la compatibilidad. Como ya hemos visto estos tres ejemplos, este Gimbal es compatible desde la GoPro Hero 3 hasta la 10. Lo mismo también sucede con las cámaras chinas, estas baratas, que también le puede servir a este Gimbal. Y por supuesto, no podría faltar la compatibilidad con el DJI Osmo Action y también con la Insta360 One R, incluso con el módulo de una pulgada. Además, este Gimbal cuenta con certificación IPX4, lo cual significa que es resistente a salpicaduras del agua. Ni se te ocurra sumergirlo bajo el agua, porque si no... En cuanto a la batería de este Gimbal, ya viene incluida sus 3600 mAh, lo cual nos dará un tiempo estimado de 14 horas de autonomía. Y eso no es todo, porque en esta misma batería le puedes servir como powerbank para cargar las cámaras GoPro mientras estés filmando. Una cosa muy interesante. Y además, otro dato muy pero muy interesante es que no solamente podemos controlarlas desde el propio Gimbal, sino que también las podemos hacer mediante una aplicación móvil. Y miren cómo manejo el Gimbal con el teléfono. ¡Eh! Muy futurista, ¿eh? Y otra parte más interesante es que tenemos la posibilidad de poder controlarlas desde la misma cámara hacia el Gimbal. Y todo eso las podemos mencionarlas en el video review. Así que ahí está entonces todo lo que es este gran unboxing de este majestuoso e innovador Gimbal Hohem iSteady Pro 4. Muchas gracias por ver este primer video unboxing del 2022 aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, denle like y suscríbanse a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere. ¡Chao, chao!